¿Alguien ha visto ya a Gordon Freeman? ¿A quién? Gordon Freeman. Se enfrenta a una especie alienígena que posee gente a través de la cabeza. No lleva casco. Menuda piscina de haces. Cualquiera se baña ahí. Ahí se están bañando todos los barriles. Yo no me meto ahí ni loco. Si algo tengo muy claro es que ahí no me meto. Y aquí no me hace falta la linterna. Vale, he llegado por aquí. Vamos a bajar a ver. Uy, la de actividad a tope. Normal. Mira qué pedazo de lago de mocos, ¿verdad? Oh, mira. Vamos a recargar el traje. Perfecto. ¿Y ahora qué? Sí, bueno. De aquí no me meto ni loco. Ah. Espera. Ah. Vale. Vale, ya lo he visto. Vete con tus amigos a flotar. Qué bonitas las físicas del agua. Bueno, ahora ya últimamente las hacen muy fácil. Porque el motor full de este ya está todo hecho. Va. Hay que salir de aquí. Porque no sé dónde me llevará. Venga, ¿ves? Sí, esto lo recuerdo vagamente. Sí, ¿ves? Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Por aquí. Sí, este es el camino con el otro. Vamos, diría yo. Diría yo, ¿no? Sí, claro, por el tubo. Claro. Es que por aquí, Gordon, firma, se mete por cualquier sitio. No puedo subir aquí, de verdad. Ah. No recuerdo si esto ya estaba en el original, la verdad. Pero este se ha visto bastante, pero este se ha visto bastante, bastante claro. Bastante claro. Va. Mira quién nos esperaba. Ah, no has muerto. Uy, pero yo ahí no llego. No, no, no. Creo que ya me lo subió más, ¿no? Uy, qué complicado. Espérate. Espérate, espérate, piensa, piensa, piensa. Ahora vuelve a pasar, para adelante. Ah, pues no, no sube más. Oye, yo... Yo creo, yo creo, ¿eh? ¿Ves? De aquí a aquí no se supiera llegar, o no sé, ¿eh? Quizás sí, no sé, da igual. Da igual. Gordon Freeman tiene soluciones para todo. Esto que brilla, ¿qué es? Óxido, ¿por qué brilla así? La linterna, ¿no? Pero esto tiene que estar reluciente. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¿Qué ha pasado aquí? Se ha caído el tubo. No sé si estar gastando esto, ¿eh? Yo creo que mejor con esto. ¿Por qué se ha manchado este arma si no la tenía afuera? ¡Ah! Mira las minas estas que estaban poniendo los soldados. Mira, sí, se ha caído, mira. Se ha reventado. Mira, mira, ha doblado todo, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Power up! ¿Dónde, coño? ¡Hostia! ¡Oh, no! ¡El bicho grande! ¡Me acuerdo de este! No me sabe concurren. ¡Dios! ¡Uh! A mí me verás aquí. ¡Sí! ¡Me ha listo, me ha listo, me ha listo! ¡Esto es con quien! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira lo que llamas que tiene! No, este no se mata a disparos, hay que lo sepáis. ¿Y ahora qué hago? ¿Y yo para allá? Por aquí no hay salida, por aquí no hay salida, por aquí me irá bien. ¡Hijo de puta! A la siguiente puerta. ¿Listos? ¡Vamos, va, 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 va! ¡Que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene! ¡Qué cabrón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo he reventado sin querer! ¡He disparado como un loco ahí, ni veía dónde estaban! ¡Hala, hala, hala! ¿Pero esto qué es? ¿Esto es explosivo? ¡Esto no! ¡Toma, chaval! ¡Oi voy! ¡Qué cabrón! ¿Por dónde voy? ¿Por abajo o por aquí? ¿Por dónde coño voy? ¡Mierda, mierda! ¡Estos cabrones! ¡No! ¡Puta rabia! ¡Espérate, hombre! ¡Esto no puede ser! Sí, si voy sin balas también voy a ir bien yo. ¡Pero! ¡Ah! ¡Otra vez vosotros no, hombre! ¡Qué leches! ¡Ey! ¡Tío! ¿Qué pasa? No he entendido nada de lo que has dicho, pero quédatelo. Ya sabéis, como le digo a todo el mundo, que volveré. ¡Miradlo qué cabrón! A ver, ¿yo por dónde he venido, por cierto? Esta es la puerta. Vale, yo he venido de aquí. Se ha cargado a todos los soldados. Está por aquí andando. ¿El camino será ese? ¿Será? Vale, pero no puedo abrir. Vamos, vamos a investigar, va. Déjate de películas y vamos a investigar. A ver si en las cajas hay papel del váter de calidad extrema. No, solo hay mierda siempre. ¡Uy, boah! Espérate, hombre. ¡Mire, mire, mire, mire como rueda! De verdad, sois muy pesados. Ya sé que no llevo casco. Soy algo apetecible para morder, pero... No me voy a dejar, así como si... Aunque no lleve casco. Aquí abajo no queda nada, no, no. Vamos a ver dónde me he metido. Sí, es más importante mandarte a ti que a estos pequeñazos. Mira, lo he destrozado. Volatilizado. Destruido. ¡Oh! O sea que eso es lo que ha petado. No podía haber bajado por aquí. O sea que ha ido por el buen camino. Vale. Se ha ido... Ya sea, vienen de todas partes estos enanos. Estos cangresitos. Mira, cangresitos. ¡Oh! Eso no lo he provocado yo. ¿Pero qué han hecho los locos estos? ¿Qué habéis hecho aquí? Mira lo que habéis liado. Mira. ¡Qué asco! Asquerosos. Toda la actividad ya la estoy viendo. ¡Bah! Y... ¡Ah! ¿Por qué tengo que venir yo aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Por qué tengo que estar en el sitio siempre tan radioactivo? ¿Puedo seguir subiendo? ¿Por aquí te habrá? ¡Un asqueroso! ¿Se quiere morir ya? Mira, se ha comido un soldado. ¡Ay! ¡Buen chico, buen chico, buen chico! ¡Buen chico! ¿Y aquí qué? ¿No hay nada más? ¿Municiones? Bueno, 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 bueno. Espérate, que he caído. Mira, ya tengo una granada de estas que se lanzan con esto. ¡Bien! ¡Buen chico, buen chico! Pues tengo que seguir subiendo. Puerta número 3. Veamos a ver qué sorpresas se esconden aquí. ¡Ah! ¡Que ha sido alertado! ¿Por qué no disparan a vosotros? Mira, le he sacado el ojo de un disparo. Y ahora como... ¿Cómo coño yo? Así. Rápido y efectivo. O sea, me estabais aquí esperando, cabrones. Espérate, espérate. Ahora no sé por dónde ir. Por aquí no puedo. Pues tengo que ir por aquí. Pero antes... Me voy a recargar. Me voy a curar un poco con este líquido verde. Todo aquí va verde. Bueno, incluso el logotipo de canales verde. O sea, que rima. Rima y juega feliz. A ver, ojo. Militares. Militares. ¡Uh! ¡Uy! ¡Has afectado cada gusto! ¿Puedes dejarme en paz? Tú eres un suicida. ¡Oh, mira! ¡Se ha formado aquí! ¿Hay alguien? ¡Hostia! A ver, necesito silencio. Porque no... ¡Tomar! ¡Vaya, hombre! ¡Qué malo! ¡Maldita sea! ¡Maldito sea ahí! ¡Venid, venid! ¡Venid, amigos! ¡Acercaos! ¡Eso! Para que yo os vea. ¡Pero cómo eres tan duro! ¡Mira! ¡Era posible! ¿Queda alguien con vida? ¿Cómo era ese pavo tan duro? ¡Era lo más duro! ¡Ah, yo me llevo balas! ¡A montones! ¡Mira, mira! ¡Mira qué bien! Bueno, mira qué bien. Tampoco... Tampoco era para tanto, ¿eh? Se lo ha llevado todo el blindaje de... De la armadura. Hostia... ¡Esta parte la recuerdo! Y esta parte sé que... Que me van a estar esperando por todos lados. Por cierto, como tengo memoria... Y me han dado esto... Ya está, ya está limpio. ¿Ves? El láser... Vamos a poner estas cositas por aquí. Porque sé que aparecerán y vendrán a buscarme. Uno por aquí y otro... Por este lado. Porque explota dónde está el cacharro. Entonces, como nunca se sabe... Dejamos algunos por aquí. Porque recuerdo que voy a tener que volver... Mira, armadura... Vale, parece que la zona está limpia. Vamos a ver. Respira hondo. Morgan Freeman. Digo... Gordon Freeman. Respira hondo. Vale, esto es una ventana. ¿Ves? Mira qué malo. Mis láser. Vale, y el otro se ha ido por el otro lado. Eh... Tendríamos que ir... Vale, el ascensor no funciona. Y esto no se abrirá, ¿no? Vale. Pues hay que bajar. Porque por el otro lado salgo por allí... Creo que no habrá... Espérate, espera. Investiga. No investiguen más, que no hay más. Vamos a ver. Para abajo. Vale. Vale, esto empieza guay. Porque esto está roto. ¡Es asqueroso! Los perretes. Son como bulldogs, pero con muchos ojos asquerosos. Vale, han venido de abajo. Pero espérate. Vamos a investigar. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Esto es el ascensor? ¿La parte de abajo? Error, 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 error. Yo estoy investigando, ¿eh? Tengo que averiguar qué puede haber por aquí. Por aquí. Por aquí, pues hay una poca mierda. Por aquí hay una poquita mierda. Vamos a ver. Siguiente zona. Nada. Y por ahí nada. Y bueno, con un par de huevos. ¡Hala! Ahí. Venga, rotura. Aquí tenemos una sala de poder. Una sala de control. A ver, recuerda. A mí esto me suena. A mí esto me suena. Había que reparar algo por aquí. Mira. Este no funciona y este sí. Vale, hay que reparar. Entonces. Solo me queda bajar más para abajo. Reparaciones free. Toma. Flota. Mira, aquí está. Aquí está. Esto es lo que está fallando. Está encallado. Ya se vuelve a funcionar. Con eso activaremos la sala de poder. Vale, activaremos la sala de poder y ya está. Que está tal que aquí. Vigila porque una vez que hace siempre alguna cosita suelen aparecer los cabrones. ¡Activated! Ahí, ahí. Dale poder. Dale caña. Ahí. Ahí, ahí. ¡A tope! Uy, va. Esto está roto. Vale, ya la tengo que subir. Hemos arreglado el ascensor seguramente porque la escalera estaba rota. El ascensor estaba por aquí. Me van a estar esperando seguro. Seguro, eh. Pero seguro. Estos juegos son así. Ves, ya funciona. Míralo. Ya lo sabía yo. Teníais que estar aquí. Cabrones, lo habéis bloqueado vosotros. ¡Joder! ¿Y dónde están los láseres que he puesto yo? Tendría que haberlos puesto aquí. No lo he pensado. No lo he pensado tan detenidamente como yo quería. Y la he liado. ¡Hola, amigo! A ver si lo pilla. ¡Toma! ¡Ja! Funciona mi trampa. Ven, ven corriendo. Ven para allá. ¡No, no! Ven, ven a buscarme. Eso es. Bien hecho. Bueno, por lo menos esas trampas han funcionado. Yo estoy aquí. Y tendría que volver para atrás. Sí. Para atrás. ¡Ja! Han funcionado mis trampas bomba. ¿No las ponen ellos también? Pues yo también. Aquí todos sabemos jugar al mismo juego, chavales. Y ahora me voy. Y ahora voy a volver allí. Porque ya le he dado el poder. Te has caído tú. Te has caído tú solo. No es culpa mía. Has sido tú. Vale. Volvamos. No, no, no. Mierda. No han tirado nada. Por eso me apego a ellos. Qué malditos seáis. Siempre estáis jodidos. Joder. Solo soy un pobre científico. ¿Por qué no me dejáis en paz? Pobre científico que no se ha hecho nada Nada a nadie, ni a vosotros Ni a nadie, ni a nadie No he hecho nada Yo no he hecho nada, yo soy amigo de todos Soy Gordon Freeman Gordon Freeman igual amigo Mira, estaban aquí escondidos Aquí estaban escondidos Esos perros rabiosos ¡Rabiosos! Ahí arriba tengo Vaya aventura militar ¿Y mi colega? ¿Estás aquí? ¿Estás vivo? Sí, ya está en todo el poder Venga ¡Tengo el poder! Mirad qué bicho, mirad qué bicho Bien, ¿me abres alguna puerta o algo? ¿La abro yo? Vale, he abierto la de allí O sea, me supone que tengo que salir corriendo por allí ¡Ja! ¡Hola! ¡Hola! Está blindado el cabrón ¡Hola amigo! Aquí arriba no me haces nada, ¿eh? ¡Yuchú! Bueno, listos ¡A correr! ¡Que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡A puerta! ¡A puerta! ¡Uf! ¡Oh! ¡Mi corriente! ¡Ah! ¡Están sueltos! ¡Mierda! ¡Madre mía! ¡Esto tiene mucha tela! ¡Esto tiene mucha tela! ¡Corre! ¡Es como se destruye un monstruo! ¡Se acabó! ¡Uf! ¡Se ha estado dando demasiado por el culo! ¡Mirad lo que ha quedado de él! ¡Se puede empujar! ¡Ah! ¡Es asqueroso! ¡Es asqueroso! ¡Lo he despuartizado! ¡Ah! ¡Me ha quedado la pinza! ¡Se te va la pinza, chaval! ¡Para! ¡Tranquilidad! ¡Tranquilidad! ¡Vale! ¡Otro monstruo de los grandes! ¡Acabado! ¡Puedo seguir con mi paseo y ahora por donde voy! ¡Ah! ¡Esto se puede! ¡Esto se puede! ¡No! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Esto se puede hacer? ¡Amigo de seguridad! ¡Lo he conseguido! ¡Ah! ¡Se han abierto! ¡Ah! ¿Cuál cogemos? ¿El carrito este o este? ¿Cuál les gusta más? Son iguales, ¿no? ¡Son exactamente iguales! Pues me voy a llevar este. ¡Hala! ¡Uf! Y creo que viene la pantalla de los raíles. Esto sí que va a ser un cachondeo. Bueno, colega. Gracias. Te dejo ahí, tío. Yo tengo que escapar de aquí. Yo cuando estoy escapando, no tengo amigos. ¡Chutú! Esto está un poco hecho de mierda. Ya podrías arreglarme un poco. ¡Eh! ¡Eh! ¡Es Freeman, ¿verdad? ¡Sí, soy Freeman! ¡Vale un seco! Uno de tus científicos, amigo, dice que te daría un mensaje. Ah, supongo que vas a llevar este viejo sistema de ruedas. Vamos a escucharlo un poco. Va, pobre hombre. Ahora, se va. Voy a estar alrededor y ayudar a cualquier otro estragólico. Sí, sí. Quédate ahí. No te preocupes, que vendré a buscarte. ¿Eh? Pero que sepas que se lo he dicho a todos y no he vuelto por ninguno. ¡Ja, ja, ja! No te preocupes, que vendré a buscarte. No te preocupes, que vendré a buscarte.